Bueno, lo que van a ver ahora es también, también, de mucho ángel, pero acá se agrega el talento, el talento se agrega, porque es muy difícil hacer esto. Él es de Tucumán y tiene tanta gracia, pero sabés que no lo vas a ver a él. Al principio lo vas a ver. Y después vas a decir, uy, ya no lo estoy viendo más. Ahora los estoy viendo a ellos. Lo que das, Alex. ¡Gracias! Hola. ¡Ah, mira cómo baila! ¡Ah, bueno! ¿Cómo se mueve, Romeo? Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, abrete... ¡Ay, cómo le vibra el cuerpo a Romero! ¡Eso! Esta propuesta indecente... ¿Y ahora? ¡Oh, Michael! ¡Ah! 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 Ven aquí! Quiero decirte algo. ¿Qué quieres? ¡Uh! ¡No! Y le hace las marionetas! ¡Ell las mueve! ¡El es la vida! Y las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo a escondidas Y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías O te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti, sin ella ¡Me engañaste! ¡Me mentiste! ¡Eso! ¡Oh! ¡Este es! ¡Este es Ricky! ¡Oh! ¡Este es el que me jodió! ¡Claro! ¡Mirá, mirá! ¡Oh! ¡Mirá cómo mueve! ¡Mirá cómo mueve Ricky! ¡Ay, mirá el pulito de Ricky! ¡Mirá, mirá la cola! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá lo Ricky! ¡Ricky! ¡Mirá, mirá! ¡Y la colita, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá el pulito! ¡Ah, bueno! ¡No, es muy bueno Ricky! ¡No, ponele, ponele! ¡Una mordidita, ponele a Ricky! ¡Ponele, porfa! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ahí va! ¡Mirá, mirá, mirá Ricky! ¡Cómo mueve la pelvita! ¡Ah, mirá! ¡Y la colita! ¡A ver, mirá! ¡A ver! ¡Mirá el pulito Ricky! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es muy bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bien Ricky! ¡Bravo, bravo! ¡El aplauso grande, bravo, eh! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Genio! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, maestro! ¡Rápido! ¡Rápido, para ver! En estas finales, ¿quién es hoy, eh? ¿Quién es hoy el ganador que se alza con el chat? ¡Ya tiene 50 mil pesos seguro porque se define el domingo! O sea, ya, ya, a ver, ¿cuánto, cuánto le pones? Guido, buenas noches. Bueno, como digo siempre, el espectáculo está armado para que se divierta a toda la familia, grandes y chicos, y hoy en esta oportunidad creo que nuestro espectáculo tiene un valor de 10 mil pesos. 10 mil, 10 mil. ¿Cuánto le pones, Gastón Sofriti? Alex, sos muy divertido haciendo eso. Te pongo 1.500. 1.500. ¿Cuánto, Concepción Blakier? El movimiento de la boca del Romeo Tropical y te llevaste todo, obviamente, con Ricky. Para mí, 3 mil. Teté Custarot, ¿cuánto le pones a estas marionetas? Antes de eso, qué buen programa. Guido, ¿qué es este, por favor? ¡Qué maravilla! Teté lo más. ¡No! Es increíble lo que ha pasado por aquí. No, Teté, yo sé que vos siempre, desde que te conozco, lo único que querés todo el tiempo es hacerme sentir bien a mí. Yo lo sé bien, Teté. Teté es una persona así, ¿eh? Una genia. Así, que le gusta hacer que la gente se sienta bien y sabe que yo estoy nervioso por esta final. Pero digo la verdad. Con la producción y todo. Pero sos así, Teté, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, Alex, genial. Cariño para Tucumán y para mí son 4 mil. ¡4 mil pesos! ¡Juan Pérsico! Alex, ¿qué tal? A ver, yo lo escucho, pero no sale acá. Hola, sí, sí, sí. A ver, préstale vos, Teté. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ahí se escucha? Sí, ahí yo escucho, ¿eh? No sé si... Me gustó las variaciones dentro de los ritmos que diste hoy. Está muy bueno eso. El show tenía explosión y esas cosas con los cambios. Ricky y Romeo Santos explotó. Y después el talento tuyo para mover todo. Son 400 hilos que tenés en las manos. Y la verdad que es muy complicado. Te felicito. Para mí son 1.800. Y para mí son 3.000 pesos. El aplauso grande para él. ¡Bravo, bravo! Y la alegría. Muy bien.